Muy buenas a todos de internet, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Como os digo, por dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis, y te doy la campana para no perder un solo vídeo En la descripción o en el comentario fijado tendréis mi canal de Twitch, Sontita, Anteo, W, Tóminus, Clas Todo junto, que estará mismo en directo, para que me veáis ahí darle cañita, que le daremos al Pokémon Unite Haremos builds, jugaremos Ranked y demás Y luego igual le doy un ratillo al Marvel Snap también, que lo subo en otro canal de Sontita También os quiero avisar de que dentro de nada se vienen sorteos del Pokémon Escarat de Púrpura Sí, sorteos El primero va a ser antes de que salga, para que el ganador lo tenga, pues eso, antes de salir, ¿vale? Y os anunciaré, pues los sorteos y demás, lo avisaré en los vídeos, lo avisaré en los directos Así que estaros atentos, hay que ver los vídeos y los directos, chavales Que claro, si luego no os enteráis, quiero decir lo que digo ya Así que ya os lo aviso Me podéis dejar en los comentarios cuál os gustaría que fuese la próxima build Y nada, estamos aquí con el Gejinha, con la skin de Halloween Feliz Halloween a todos No sé qué deciros, o sea, vestiros de, yo qué sé, de inflacción, para que nadie se meta con vosotros Luego, no sé qué deciros, es la clave Si tú vas vestido de inflacción, no te va a pasar nada, chavales Vas por la calle y vestido de inflacción Y aparte que te vas a poner fuertísimo O sea, al que le metes lo matas O sea, es que tal cual, le metes Escucha, tocas una farola y se deshace directamente Pero bueno, en fin, yo sé, me podéis dejar en los comentarios si creéis de que os habéis disfrazado Y si no me he disfrazado de nada Yo ahora mismo voy disfrazado de SonTitan Porque este canal es en SonTitanGames Y en el de SonTitan, muy forzado de SonTitanGames, para que me entendáis Así que nada, ataques ¿Qué llevamos? Doble equipo Para hacer un poco de competencia a Naruto Y luego también Llevamos Water Shuriken Para repartir folletos un poco del super 3x2 Ahí lo llevamos Que a los tanques los revientas Que flipas con esta build Después, cinta fuerte Más velocidad de ataque Más ataque Más reducción de vida Es decir, le pegas 3% a los peses restantes del enemigo Que esto, pues, es una auténtica locura, la verdad Periscopio Más daño crítico Más daño de golpe crítico Y luego pesas ofensivas Para tener más ataque Cada vez que anotemos Nos sube el ataque físico Máximo de 6 veces Da igual que metamos una 50 Pokeball Y nos reinicen a morir Después Tema Medallas Medals Emblems Como lo llaman los ingleses Me la suda, la verdad Gemapel Ya me entendéis Llevamos las de crítico ¿Por qué? Porque esto mete unos críticos Que flipas Y así todavía metemos más Y nos renta bastante 6 marrones 4 blancas Y 3 azules Bueno, es lo que hay Es importante llevar a Farfetch Kabutops Kabutop Persia Meowth Sanslas Y Sanryu ¿Vale? Esos son importantes Porque os dan críticos Y hay alguno más que también da crítico Como puede ser Sider Y alguno de estos Pero es de ataque especial Y por eso no renta Así nada, en fin Espero que os mueva el vídeo Nos vemos Ahora mismo En directo Pasaros Link en la descripción Bye Greninja Línea De Halloween Se viene No tenemos tanque Ellos tienen un Clefable Tienen a Dodrio Júganla muy probablemente Tienen un Charizard de oro Tienen a Pikachu Tienen a Aegilas Tienen tal Da igual Da igual Ya está Da igual Ojo, Nintendo ¿Os acordáis de Nintendo? El lore de Nintendo Zoroark Zoroark No se puede conseguir con monedas La primera semana Como todos los Pokémon O sea, igual eres nuevo No lo sé Pero Hace como dos meses o así La primera semana Todos los Pokémon Salen por gemas Y luego ya Pues a la semana Salen por monedas Dejarle eso Voy a darle Ahí está Nice Está guay el efecto que tiene Aunque me gusta más La otra skin Hostias Hostias tú Menudo focus O sea Han pasado No hay respeto No hay respeto No hay ningún respeto O sea, de normal Vas a meter y ya está Han venido los dos Pero a muerte Ningún respeto Ningún respeto Pues espérate un segundo Ningún respeto Espérate un segundo Espérate un segundo Lo voy a explicar yo ahora O igual no lo explico O igual no lo explico Porque el Bulbasaur Se queda atrás Pues nada Pues nada Titan Estoy teniendo impulsos De comprar a Zorak Con la skin Porque en el frame Mi precioso venga Y Zorak En su procesor Ayúdame Pues Zorak Está fuerte Pero también se puede hacer Counter Es decir, si tienes Aclefable Por ejemplo Haces counter ¿Sabes? Por ejemplo En esta partida Vamos a estar jodidos Pues nada No voy a poder Meter cargas Hostias Es que como aguanta tú Vale Hostias Ah, que lleva el beso de drenaje Y otro ataque Y otro ataque What the fuck No da tiempo Llegar ¿No? Una carga Dice Por favor Pilla las vallas Rápido No me jodas Vale Me da tiempo A meter Dos cargas Hostias Es que como pega ¿Cómo pega tú? ¿Cómo pega? Pega como Podrastro con cinto Es que es exagerado Lo que pega Madre de Dios ¿Cómo pega? Pegad ahí Clones No me digas No, eh No me digas No, no me digas Aquí ¿Cómo que no? ¿Eh? ¿Cómo que no? Hostias Toda la What? ¿Cómo se ha curado Toda la vida Lo acabáis de ver? Lo acabáis de ver Que se ha curado Toda la vida Que lleva Poción O algo ¿Muerto? Muerto Buenísima Dos cargas Lleva doble poción Tres cargas ¿Cómo que doble poción? ¿Cuatro cargas? Van a pegar fuerte Los shurikens, eh Cinco cargas Evolucion Me voy para arriba Cagando Hostias O igual no Están aquí dos, eh Tendríamos que subir arriba Pero es que hay aquí dos Literalmente Seis cargas Ni hice Ya estoy full ¡Pum! Folletos Venga Para que vuelvas Vamos full cargas Ya O sea que No necesito hacer ya Nada más Hostias Que ahora me ha tirado Follow me Media vida, eh Media vida Clefable Nada mal Mira, mira, mira Uy, casi llego ¿Dónde vas tú? Clefable Te reviento ¡Aaah! Tres, dos, uno Tengo que ir arriba Cagando hostias Voy arriba Ahora mismo Ahí está Buenísimo equipo Es que han venido aquí abajo Yo no sé por qué El Dodrio ha venido aquí, eh Fultor del Dodrio La verdad No entiendo muy bien Por qué ha venido aquí Oye, pues no pega nada mal El Shuriken También es cierto Que llevo seis cargas De las pesas Y tal Pero, joder No pega nada mal Y espérate que ahora Vamos a Golred Ulti al aire De locos De locos ¿Por qué vamos a tirar La ulti al aire? Porque hay que darles Un poco de ventaja Si no es que Es pasarse O sea, fijad Lo que estamos reventándolos Es claro Si tiro Si tiro la ulti A darles Es que Los mato antes De lanzar nada Hay que dar espectáculo Hay que utilizar El Shuriken De agua Si no es que Claro Tiramos la ulti Y ya está Y no hay Shuriken De agua, chavales No le he dado ¿Por qué le pegaste A mi novia con la ulti? Porque es lo que hay No te merece, bro No te merece No te merece Es por tu bien No te merece No te merece Hace caso Bueno Robo eso de paso ¿Sabes? O sea, los instintos De político No se quitan Tan fácilmente ¡No! ¡No soy el real! ¡Soy un clon! ¡Déjame en paz! ¡Mierda! Es que No se puede hablar contigo Charizard Te pones así ¿Sabes? Cada vez que te dicen algo ¡Pum! A volar Lanzar fuego Nada Pues es lo que hay Si te pones así Te pones así Es lo que hay Es lo que hay Por cierto ¿Por qué el Garchon? Bueno, claro Es verdad También han bien buffado El Earthquake Y eso, ¿eh? Pero pensaba que lo iba a llevar Con garra No sé Voy arriba Pensaba que lo iba a llevar Con garra Porque ahora el garra Lo han mejorado un montón ¿No? O sea, lo que pega más Es garra ahora mismo Diría No lo sé 100% Yo que sé A ver, no soy un Garchon Playa Aquí, pero bueno Mío Me he cagado un poco Porque quería hacerme el Relake O sea, yo no estaba mirando ¿Sabes? Quería hacerme el Relake Y no se sabía Si había uno a la derecha Pero bueno Da igual Es lo importante Estoy muerto Estoy muertísimo Buenas Titan Vaya mierda de eventos Un poco gratis Y con Zara Con precio ridículo Ya, la verdad que sí La verdad que sí Espero que al menos Soleil ya sea gratis Al menos espero que Soleil ya sea gratis Vamos fuertes, ¿eh? Vamos fuertes, la verdad 8-5 No me esperaba para nada No me esperaba para nada Que digo yo A ver Garchon jungla Igual a Greninja línea O sea Hay que equilibrar El universo necesita equilibrio Lo dijo Thanos Pero No sé No me esperaba que fuese bien La verdad No me esperaba que fuese bien Y está yendo bien El único problema Es ser la teamfight Que no tenemos tanque Pero Bueno Buenísimo ¡Oh, hostias! Es que me da vida, ¿eh? ¿Qué hace con pico taladro? Ah, bueno Igual está probando también Como yo antes con Zorbar Que esa partida con Zorbar Fue lamentable Me puse a probar la finta Y comí porongota Vale Se hacen eso Perfecto A ver Es fácil Es fácil Barg Si sacan eso Y se comen una vergota Porque la gente No lo compra Yo por eso os digo No lo compréis la primera semana Y ya está Os esperáis Y ya está Y luego la La siguiente semana Ya lo compráis ¿Sabes? Y ya está Listo Es lo que hay que hacer Los streamers en YouTube Lo que tenemos que decir Es a la gente que Se esperen Que esperen una semana Y ya está Y listo Y haciendo eso Si se comen una vergota Pues no lo volverán a hacer Un tiro arriba Muerto Muerto Nice No hay nadie aquí Viene otro aquí Muerto Nice ¿Quién necesita tanque? What the fuck No sé que está pasando Bueno el venensor También es medio tanque Y Garchon también ¿No? Pero What the fuck ¿Quién necesita tanque? ¿Quién dijo tanque? ¿Quién necesita tanque? ¡Greninja línea meta! Sí, ya probé a Zorar Que jugué dos partidas con él Con Finta Una puticia de mierda Con el otro ataque Que es el Golpe Umbrío Creo que se llama Está bien Está fuerte Sobre todo en early El problema que tiene es el late Y es muy de papel Es un absolute En resumen las cuentas Para mí es un absolute What the fuck O sea Acabas de hacer Acabas ¡Hostia! ¿Greninja línea meta? ¿Greninja línea meta? Bueno, bueno, bueno Bueno Agilas 20.000 el año Pikachu 36.000 Madre de Dios ¿Greninja línea meta? What the fuck Bueno y también Hay que decir que el Garchon Lo hizo bien Y el venensor lo hizo bien Y Krens y Daniel O sea O sea Realmente el equipo lo hizo bien Pero no lo entiendo tío ¿Qué son los tanques? Tenemos a Greninja de línea Ya está O sea, ya está GG No entiendo nada La verdad No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Gracias.